Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. ¿Qué es el plan seccional? Miren, por fin tenemos un presidente, el heroico colegio militar con colaboración de expertos mecánicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la maravillosa UNAM, al parecer nos van a dar a Juan Andreu Almazán como un capitán externo. A ver, a ver, a ver. Uy, UNAM entra en el Frente Unificado de China. Al parecer la guerra sino-japonesa va a empezar. ¡Qué miedo, qué miedo! A ver qué México, qué va a hacer. Pero bueno, por lo pronto nosotros tenemos la antisecularización. Recordemos que hay que acabar rápidamente todos estos porque si no, si no tenemos todo esto listo, se nos van a levantar los caudillos y los soldados del general Zedillo. Además, hay que recordar que tenemos que acabar la despolitización del ejército porque eso también nos puede traer problemas. Bueno, según yo, sí, sí lo hago. Bueno, ahí vamos viendo cómo nos sale. Pero bueno, ya que tenemos a nuestro señor presidente Juan Andreu Almazán, pues bueno, ya podemos tener un mejor manejo del país. Tenemos las fábricas de bienes de consumo al menos 5% y la aceptación diplomática fascista del 50. A ver qué pasa. Pero bueno, mientras vamos a eso, vamos a ver cómo rayos va nuestra industrialización. Seguramente van a empezar a llegar muchos. ¡Oh no, el Hindenburg! Descansen en base a esas pobres personas. 35 vides, mira. Bueno, fueron pocas, pero una sí, un desastre muy desagradable. ¡Oh no! Los empresarios nos ven con buenos ojos. La libertad es bienvenida. Incremente el apoyo de los empresarios. A ver. A ver, a ver, a ver. Uy, eso es un problema porque, mira, nos va a... Eso es un problema porque nos va a dar menos poder político y creo que más... Ah, no, miren. Neutral. Ah, bueno, genial. Así está bien, aunque nos da menos estabilidad. Estaba viendo que tal vez necesitemos un poco de apoyo aéreo porque... Aunque nuestro ejército es sumamente poderoso para acabar con Guatemala, pobrecillos. Pues acabaremos con ellos más rápido con la ayuda de la Fuerza Aérea Mexicana. El problema con este mod es el siguiente. Lo que pasa es que no sé los desarrolladores cómo lo hicieron. Que resulta que si pones a los avioncitos a volar, pasa esto. Veamos qué es lo que sucede. Y es algo molesto para el jugador. Bueno, me sorprende que no haya pasado nada. Bueno, mejor así porque sí, al momento de atacar con aviones ya el juego los pone como que bugueados. Así que bueno. Uy, final de la anticecularización. Eso es excelente. Y si hacemos algo más de aquí, ¿no las va a bajar? Primero vamos a hacer reescribir la Constitución de 1917. La Constitución, redactada por los despiadados generales, se antepone el estado de la Iglesia. El matrimonio ha pasado a ser un acto civil. El que o no puede respaldar los candidatos políticos. Y no se reconoce la Iglesia Católica como el origen de la autoridad moral en México. Debemos solucionar estas... ¿Qué? Debemos solucionar estas inconsistencias establecidas en el catolicismo como la religión estatal. Vamos a ver qué es lo que pasa después de que reescribamos la Constitución de 1917. Estados Unidos sigue siendo un enemigo fuerte. Las cosas en Europa pintan un poco... Oh no, ya me fui más allá. Las cosas en Europa pintan un poco muy peligrosas. Oh, ¿qué es lo que acabo de decir? No, no importa. El chiste es que Europa es un peligro. Oh no, la guerra sino japonesa. México. Oh, miren, esto es lo que está pasando de los aviones. ¿Ya ven? Oh, no puede ser. Hay que detener el entrenamiento. Oh no. Listo. Oh no. Dos cosas sumamente importantes. Número uno, el incidente de Marco Polo y luego que Estados Unidos aprueba la ley de neutralidad. Nuestra agencia de espiaje... De espionaje... Es la Dirección Federal de Seguridad que vamos a fundar en este preciso momento porque si no... No vamos a tener nada, nada bueno. Lo que vamos a hacer aquí que es sumamente importante también para que nuestras cosas... Nuestro plan para hacer a México Great Again es un tanto interesante. Lo que vamos a hacer primero es darle apoyo a los campesinos y ahora van a ver por qué. Aquí está, 100 puntos de poder político. Nos vamos a quedar con 103. Esto nos da más estabilidad y además una mejor producción. Aquí podemos ver que la estabilidad ya subió al 37 que estaba al 35 creo 36, es igual. Y nuestra producción ya va a crecer un poquillo más, lo que nos va a dar más armas y más material de guerra. Y lo suficientemente rápido para poder atacar a la Centroamérica más rápido. En esta parte vamos a agregar una nueva anexión al viejo territorio del primer imperio mexicano. Esto es nada más ni nada menos que la gran y hermosa Panamá. Aunque vamos a tener ahora de nuevo a vecino como Colombia. Pero bueno, eso no importa. Podría ser un gran aliado. O también un gran súbdito. Agencia creada, la Dirección Federal de Seguridad ha sido fundada. Menos mal, porque sí, sí, necesitamos espías para ganar esta guerra. Y más si queremos hacerle frente a Estados Unidos. Pero bueno, 29 días para tener a nuestro primer espía. Eso es bueno. Huelga petrolera. Los trabajadores del petróleo se sindicalizaron en 1936 con la aprobación del presidente Cárdenas Descanse Paz. Formando así el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. Al poco intentaron negociar una mejora del salario. Mucha bla, bla, bla. La Royal Dutch Shell. Standard Oil. At California. Fueron rechazadas. Ni moden sin... Es muy indignante e inmoral. O... Ganancia de estabilidad de base. O no, mejor este. Porque si no, vamos a tener un pequeño problema con los caudillos. Y no necesitamos de eso ahora. ¡Finalmente! Reinscribir la Constitución de 1917. Vamos a ver qué más hacemos. Finalizar la Reforma Agraria. Finalizar la Reforma Agraria. 70 días más 35 para el general Zedillo. Son 70. Uy, a ver si nos da tiempo. Esperemos que sí. Porque no hay otra cosa que podamos hacer para que los... Para que baje los... La tensión con los caudillos. Bueno, ni modo. Tendremos que apegarnos a la suerte del día. A ver qué pasa. Sincretismo revolucionario. Los recientes cambios en la política federal han permitido llamar a un referéndum para reformar la Constitución de 1917 y corregir los artículos sobre la participación de la Iglesia del Estado. Se han cambiado algunos parlamentos, no, parámetros, legales en cuanto al matrimonio, la educación y la religión de Estado. Personajes como el arzobispo Luis María Martínez han participado en el referéndum y ha sido visto como un claro movimiento político para hacerse el poder de México. ¿Acaso la Iglesia va a llegar a poder otra vez? Es probable. Pero bueno, Dios bendiga a México. Claro que sí. Y que viva el rey. Y viva AMLO. Y viva AMLO. Sigamos viendo qué más cosas de armas tenemos. Oh, claro que sí. Para combatir mejor a los guatemaltecos, sabadoreños, hondureños, necragüenses, costarricenses y panameños. Se llaman panameños, supongo, ¿no? Por fin pasó. Lo hizo Adolfo. El Ángelos de Austria. Casi digo Australia. El Ángelos de Austria. Pobrecito Austria. A ver, a ver. Oh, no puede ser. El Tercer Reich ha crecido. Oh, lo lamento, Checoslovaquia. Sigue tu sufrimiento. Pero si fueras otra vez el Imperio Austro-Húngaro, resistirías. Bueno, no creo, pero tratarías de resistir al avance. Alemán de Adolfo. Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? Muchas cosas a la vez. A ver. Una pregunta. Enfoque nacional terminado. Apoyar al general Cedillo. Menos mal, ya no tenemos... Ahí, ya está subiendo nuestra estabilidad. Qué bueno. Recobramos la confianza del pueblo. ¿Eso es bueno o es malo? A ver. Bienestar para todos. La clase media. Oh, no. Miren, esto es lo que les decía que pasaba. Sí, tenemos uno menos de estabilidad con la clase media apoyándonos. Pero investiga 2% más rápido la tecnología. Lo cual creo que es una ventaja y desventaja. Pero bueno. México abandona la doctrina estrada. En el país norteamericano, después de vivir varias derrotas históricas como la conquista, intervenciones francesas y la guerra de México estadounidense para finalmente pasar por un proceso revolucionario que duró casi una década, el restablecimiento de la doctrina de gobernabilidad le permitió optar por una política exterior neutral. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos sin calificar precipitadamente ni a posteriori. Ni a posteriori. El derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades, bla bla bla. Se mencionaba en el texto redactado por el general Estrada. Ahora México se propone una política exterior que vale por sus intereses nacionales. Cara México ahora, tal vez lo descubriremos después. O ahora mismo, porque queremos ver qué es lo que pasa. Todavía lo de la iglesia asertiva lo vamos a dejar así, porque es sumamente importante. Antes de seguir con la marcha hacia el sur, voy a acabar con lo de formar la... Antes de eso voy a acabar con el programa de expansión militar y el ejército despolitizado, porque es lo que quiero. Acabar con la politización del ejército, aunque creo que eso va a ser un poco problemático. Tal vez también acabe este ejército profesional, porque sí es necesario, porque si no podemos tener problemas al momento de un levantamiento armado. Vamos a ir con calma. Marcha hacia el sur. Por fin, ahora van a ver qué es lo que está pasando. Tiburcio moviliza a Honduras. Tiburcio moviliza a Honduras. Qué desagradable para estos pobres compañeros. Cometieron un error contra Honduras. Seguramente siga el de El Salvador. Hasta allá ven. Maximiliano Hernández moviliza a El Salvador. Cometieron un error. Y finalmente, nuestro amigo de El Salvador. El Salvador de Guatemala. Se va a negar a unirse a nuestro gran imperio. ¡Vamos, Guatemala! Hasta Jorge Ubico moviliza a Guatemala. Ahora sí, damas y caballeros. Serán testigos de cómo la hermosa Centroamérica se anexa al naciente Imperio Mexicano. Que aún es república. Pero bueno, eso con el tiempo se va a arreglar. Así que, declarar la guerra en vial. México le ha declarado la guerra a Guatemala. Así que a ver, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Aquí tenemos batallas que tal vez sean malas. Pero vean, no tiene Guatemala. Ya van a perder. Ya tenemos la mitad de su territorio. Aquí Guatemala. La ciudad de Guatemala va a caer pronto. Nuestro ejército está entrando con todo a Guatemala. Después sigue Honduras porque es más fácil así tomar El Salvador. Pero bueno, Guatemala ya prácticamente está acabada. Pobres, yo les di la oportunidad. No quisieron la que sufres la gente y no los gobiernos. A la gente de Guatemala le daremos una mejor vida. Listo, tomamos Guatemala. Bueno, este equipo nos va a venir como anillo al dedo. Guatemala ha capitulado. Buenas noticias. Ok. Como sabes, tú siempre fuiste parte legal del Imperio Mexicano. Así que ya eres nuestra otra vez. La verdad es que hay un poco de corrupción en tus tierras. Y necesitamos darte, como dirían aquellos vecinos del norte, Freedom and Democracy. Están en batallas contra el general Eugenio Estrada. No lo van a lograr. Porque nuestro ejército, al mando del general Antonio Cardenas Rodríguez, con un comando y además especialista en asalto urbano, está logrando que ganemos esta guerra. Bueno, Tegucigalpa ha caído. Honduras ha capitulado. Y ahora anexaremos a Honduras a nuestra hermosa tierra natal. Confirmar y salir. Y sigue El Salvador. Lo lamento, El Salvador. Yo te di la oportunidad. Listo, ya más aliados. Ni tengo. Corran que toman esta ciudad. La Cegua de Maya. Equipo muy bien incautado. Equipo de infantería mejorado. Menos mal. Y ahora sí, El Salvador anexado. Listo. Presentar exigencias. Confirmar y salir. O por fin Centroamérica unificarla. Pero estamos preparando nuestra gran ofensiva. No. Muy bien Nicaragua. Ni modo. ¿Qué se lo va a hacer? Así que bueno. Ni modo. Declaramos la guerra a nuestros peores enemigos, que son Nicaragua. Un saludo a los hermanos de Centroamérica, que siempre son bienvenidos a esta hermosa patria en México. Y espero que yo también sea muy bienvenido a sus tierras, que son muy bonitas. Por cierto, Centroamérica es una región libre. Cada gobierno de esas naciones son libres. Así que bueno. Esto recuerden que solo es un juego. Y nada de lo que decimos representa nuestra idea total. Ni parcial, ¿no? ¿Cómo creen que vamos a querer anexar a estos países? Tienen su propia cultura. Tienen su propia comida. O sea, todo es bonito en Centroamérica. No he tenido el honor de ir, pero bueno. Eso es algo que hay que aclarar. Porque luego me van a hacer un hilo en Twitter. México historiador dijo que Centroamérica le pertenece a México de verdad. Pues no, no, no. Son naciones independientes. Decidieron tomar el camino independiente. Y bueno, ¿quién es México para no permitirles eso? Vean, ya no tenemos estabilidad. Ejercito profesional. Muy bien. Esta rica ya cayó. Pobrecillos. Han capitulado. Panamá ha capitulado. Pobrecillos de Panamá. Anexionar toda Panamá. Aprobar. Confirmar. Y salir. Muy bien. Hemos concluido la conquista de Centroamérica. Y nuestras tropas siguen fuertes y formidables para continuar con nuestras conquistas al norte. Pero antes de eso hay que crear a un México fuerte y unido. Porque así no vamos a lograrlo. Ahora bien. Tenemos la cuestión del servicio militar nacional. Que en cuanto acabe pues nos va a dar bastantes cosas interesantes para poder tener un ejército formidable. Con jóvenes que estén dispuestos a morir por lo que nuestra patria diga. Pero antes de eso queda una cuestión sumamente importante que se va a discutir en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que va a ocurrir con México? ¿Acaso México se va a ir por la Legión de Cristo y va a volverse el triunfo de la sinarquía con la Unión Nacional Sinarquista y volverse a una nación fascista? ¿O se irá por los caballeros de Colón con políticos católicos y que el catolicismo social cambie al Partido Acción Nacional conocido como el PAN? Esa es una tarea que se las voy a dejar a ustedes. Ustedes van a tener la tarea de elegir qué es el nuevo enfoque que tomará México. ¿Se haremos a los caballeros de Colón con políticos católicos? ¿O nos iremos a la Legión de Cristo con la Unión Nacional Sinarquista? Ambos nos van a llevar al mismo lugar, que es proclamar el imperio, que es esto. Pero es sumamente importante que ustedes vean y que elijan qué es lo que vamos a hacer. ¿Nos volvemos fascistas o democráticos? Esa es una tarea que se las voy a dejar. Así que dejen su like, compartan y elijan en los comentarios cuál es el nuevo rumbo que tomará la nación mexicana. ¡Suscríbete al canal!